...larga y satisfactoria. Vamos a arrimar el hombro es una frase que para nosotros quiere decir aportar apoyo y esfuerzo a alguna tarea. Así de fuerte y solidaria imaginamos esta parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, no es menos cierto que por lo general sabemos poco del hombro y su articulación. La articulación del hombro forma parte de lo que se llama la cintura torácica, que es la parte superior del tórax, incluyendo los brazos, puesto que existe lo que se llama el diámetro torácico, que es aquel que se toma elevando los brazos. Hablamos de una articulación en la que intervienen huesos, tendones, músculos y ligamentos. ¿Qué cosa es una articulación? Es una unión entre dos huesos. En el caso del hombro es el húmero, uno de los huesos más largos del cuerpo humano, que se une a un hueso plano que se mueve en sentido lateral solo, de un lado a otro, que se llama la escápula. Los huesos que forman el hombro son el húmero, la escápula y la clavícula. En realidad, nuestro hombro está formado por tres zonas articulares. Si palpamos su borde superior, se puede sentir una protuberancia de la escápula, llamada acromio. En el punto donde la clavícula se encuentra con el acromio, se forma una articulación denominada acromio clavicular. La segunda es una falsa articulación que se da en el punto donde la clavícula se encuentra con el hombro.